Este año todo ha cambiado y el Buen Fin no es la excepción. Ahora durará 12 días con el objetivo de evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de la población. Habrá más tiempo, más días del Buen Fin y, sobre todo, más cuidados para evitar riesgos de contagio. Obviamente, será preferible utilizar medios electrónicos y no salir de casa. Por medio de Internet, puedes comparar precios, elegir y pagar. Si irás a alguna tienda, debes respetar las medidas sanitarias para cuidar tu salud. Considera que si no te proteges, además de ponerte en riesgo de contagio, arriesgas también a tu familia. Hablemos ahora del cuidado de tu economía. Recordemos que las primeras veces del Buen Fin, mucha gente entusiasmada por la novedad compró por impulso y se endeudó varios meses o hasta años. Para que eso no te pase, aplica las siguientes recomendaciones. Analiza tu situación financiera y tómala en cuenta para elaborar un presupuesto de cuánto dinero puedes ocupar sin descuidar tus gastos básicos. Identifica lo que realmente te hace falta y compara su precio en distintos establecimientos. ¿Sabes cuáles promociones te convienen? Los descuentos directos ofrecen bajarle un porcentaje al precio y generalmente se aplican en pagos de contado. Estas ofertas te pueden ayudar a gastar menos, siempre y cuando apliquen en el producto o servicio que buscas. Porque si la oferta, aunque sea atractiva, es de algo que no necesitas, harías una mala compra. Pero ojo, cuando una promoción es la suma de dos porcentajes, por ejemplo, 50% más 20% de descuento, esto no quiere decir que te descontarán 70%. Checa el dato. Cualquiera pensaría que si una chamarra de mil pesos tiene 50% más 20% de descuento, saldría en 300 pesos, pero no es así. Primero se resta el 50% que son 500 pesos, y a estos se le resta 20%, entonces la chamarra saldría en 400 pesos. Respecto a las promociones de 2x1, 3x2 o 4x3, representan un ahorro siempre y cuando tengas la seguridad de que consumirás todo. Si no es así, gastarías de más. Sobre las compras a 18 meses, ten en cuenta que no ahorras. Solo tienes más tiempo para pagar y llegaría el buen fin del siguiente año y aún estarías endeudado. Otro aspecto que hará diferente a la décima edición del buen fin es que en los últimos meses el comercio electrónico pasó de ser un complemento de los negocios y se ha convertido en una de las principales vías para vender. La Asociación Mexicana de Venta Online pronostica que a través de medios digitales se realizarán 41% de las ventas totales de esos días. Al comprar en línea, evitas el riesgo de contagio, te olvidas de hacer filas y de las aglomeraciones, ahorras tiempo y costo de traslados y solo tienes que seguir las recomendaciones de seguridad para no caer en fraudes o estafas. Lo primero es no usar Wi-Fi de redes públicas, no comprar desde un cibercafé ni con equipos rentados o prestados, verificar que el sitio web sea seguro y que los datos del proveedor, como domicilio, teléfono fijo y correo electrónico sean reales, actualiza tu antivirus, no elijas la opción de recordar contraseña, guarda o imprime los comprobantes de pago. Si usas banca móvil, activa las notificaciones para recibir los movimientos de tu cuenta. Ojo con los productos milagro en Internet. Los delincuentes están sacando partido de la COVID-19 y ofrecen productos de protección, higiene personal o incluso remedios de cura. En un operativo a nivel mundial, realizado desde marzo pasado, se han decomisado millones de mascarillas y gel antibacterial de mala calidad y medicamentos antivirales no autorizados. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha suspendido más de 34 mil enlaces web por difundir publicidad irregular de productos y servicios vinculados con la salud. Para saber cuáles establecimientos y sitios web participan en El Buen Fin y revisar los protocolos por la contingencia sanitaria, visita la página www.elbuenfin.org. Un consumidor informado es un consumidor responsable. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor. ¡Gracias!